Yo creo que el obstáculo más grande que he tenido para llegar a donde he llegado hoy es vencer toda esa opresión internalizada de todas esas creencias que nos dicen en nuestra cultura sobre qué puede o no puede o qué debe o no debe hacer una mujer para realmente como abrazarme en mi autenticidad y poder ejercer y compartir mis dones desde esa autenticidad.